Pa' que te digo que te bajo las estrellas Mejor con un beso flotamos hasta allá Pa' que te digo que te bajo las estrellas Mejor con un beso flotamos hasta allá Pa' que me desbarato nuestras voces publicando Si hay otras fórmulas pa' que se note más Lo que me importa Te llevaré, bebé, tu helado favorito Te voy a consentir y a tratarte bonito Te quiero hacer reír hasta que llores Nunca van a faltarte flores Mi amor, te cuidaré de enero hasta diciembre Te voy a currucar pa' ver juntos una serie No soy de nomás decir te quiero Las palabras se derriten con el hielo Te amo un chingo por eso te lo demuestro Con hecho ¿Y quién te encanta, mi amor? Energy Boy Pa' que te desbarato nuestras voces publicando Si hay otras fórmulas pa' que se note más Lo que me importa Te llevaré, bebé, tu helado favorito Te voy a consentir y a tratarte bonito Te quiero hacer reír hasta que llores Nunca van a faltarte flores Mi amor, te cuidaré de enero hasta diciembre Te voy a currucar pa' ver juntos una serie No soy de nomás decir te quiero Las palabras se derriten con el hielo Te amo un chingo por eso te lo demuestro Con hecho Te amo un chingo por eso te lo demuestro